Ha sido un día con peores sensaciones que ayer, he tenido menos oportunidades de berdy, bastante pocas, ha soplado bastante viento hoy, lo que ha hecho que peguemos incluso palos más largos, a veces ha ayudado, pero bueno, deja de hacer el campo un poco más difícil. Al final he tenido, no sé cómo llamarlo, se me ha quedado una bola clavada en un bánker, luego no he acertado muy bien en algunos golpes que he pegado, y eso me ha llevado a acabar con tres bogies en los últimos nueve hoyos, me dejan con un más uno total. No muy satisfecha ahora mismo, pero imagino que en un par de horas, cuando me dé cuenta de que, bueno, más uno juegan a gusta el sábado, me pondré más contenta, y bueno, la verdad es que satisfecha de estar donde estoy, la verdad. Contenta de tener la oportunidad de jugar mañana y el sábado no gusta, va a ser increíble, y ahora hay que dar lo mejor que pueda y ya está. No lo sé, la verdad, me imagino muchos nervios, muchas emociones, seguramente... No sé, no sé, la verdad, no sé cómo imaginármelo, pero sea como sea, vamos a intentar hacerlo lo mejor que se pueda, vamos a intentar hacer un buen trabajo mañana para ver el campo y jugarlo como si fuese cualquier campo, y nada, seguir hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!